Ve a mañana en Milagros de Amor. Camina a ver, mía, ¿qué hace ahí aplastada? Camina, yo le llevo esto. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esta porquería, maletín? Es que... Desde el mismo día que llegué a este pueblo están pasando cosas muy extrañas. Casualidades cuando se mata un cura. Casualidades cuando se mata un cura. Sí, pues pienso. No, no creo, no. Siempre que pienso quién fue, llego a la misma conclusión. ¿Quién? La inviro para adelante. Milagros de Amor. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleandilla, eres tú.